Polinate, organizado por Westfield y ubicado en el icónico edificio Oculus en el World Trade Center de Nueva York, con más de 180 mil visitantes diarios que pasan por el lugar, es un regalo para la gente de Nueva York y sus visitantes de todo el mundo. Comenzando en el corazón de la ciudad, Polinate trae un mensaje, vivir la vida en color, un recordatorio de la belleza natural del mundo, nuestra necesidad de protegerla y promoverla y nuestro privilegio de vivir dentro de ella. Polinate es una experiencia inmersiva con aproximadamente 8 obras de arte originales de 8x4 pies, impresionantes fotografías de flora y fauna vibrantes serán encapsuladas en acrílico pulido, transparente, incrustado en una maceta blanca. Las imágenes serán visibles desde todos los ángulos. Un saludo para todos amigos y hasta pronto desde el Oculus en el World Trade Center en la ciudad de Nueva York. Cuídense.